te doy la bienvenida a un nuevo vídeo hablemos hoy de un nuevo lanzamiento presentado por la gente de solistay logic ssl y es un nuevo plugin el g3 multibabs comp recordemos que ssl venía con un ritmo bastante interesante de desarrollo de plugins imposible de mantener ya que casi que mensualmente nos presentaban un nuevo lanzamiento al parecer serían una pequeña pausa regresaron ahorita con esa nueva belleza así que esta marca inglesa nos trae ahorita su nueva incorporación g3 multibabs comp el cual es un plugin de dinámica que toma uno de los componentes pues más característicos de su legado sonoro como es el compresor de bus de las consolas de la serie g y lo lleva al terreno digital en ese formato multibanda de triple compresión triple banda lleno de opciones de edición y configuración este plugin tiene un diseño impecable como puedes ver pues no se han habituado así ese es el siempre en sus herramientas es un plugin que como les indico reúne tres compresores de bus en un único plugin y tiene ese carácter sonoro de la compañía podemos aplicar claramente cada uno de los compresores a distintas bandas medios bajos o altos y de manera muy precisa controlar cada una de las opciones para matizar controlar la dinámica y darle un carácter sónico muy particular tenemos un juego completo de controles para el umbral claramente la relación el ataque la relajación los ajustes de ganancia además de ese sempiterno búmetro que ves allí en pantalla que siempre acompaña a los míticos procesadores de la marca también tenemos la opción de utilizar sidechain externo así que es bastante completo este plugin cada banda podemos escucharla de forma aislada así que vamos a pasar entonces un poquito a analizar a detalle cada característica que integra este plugin y vamos a probarlo también sobre una mezcla que tengo como referencia ahora quieres probar la versión de este plugin así sea la versión trial te daré en enlace en la descripción a través de ese link puedes descargar entonces el trial o puedes adquirir esa belleza si necesitas un buen compresor multibanda esa sería una buena opción a tener en cuenta así que a través del link lo puedes obtener con un descuento especial por lanzamiento y puedes claramente probar el trial del mismo miremos un poco a detalle las características inicialmente parte superior tenemos acá para activar o desactivar el plugin activaríamos todas las bandas como puedes ver tenemos búmetros con sus indicaciones de ganancia de entrada y enfrente los de ganancia de salida tenemos acá el control para ajustar la ganancia de entrada podemos entonces trabajarla de forma independiente o también podría vincularla con la ganancia de salida entonces podemos hacer compensación en automático en la medida que aumenta ganancia de entrada disminuye salida y viceversa ok también tengo aquí para trabajar los vistas que quiero visualizar aquí las bandas o puedo visualizar el sidechain así que es bastante flexible esta vista en la parte inferior bastante interesante luego tenemos las distintas bandas los controles son comunes a las tres bandas así que me centraré en uno y claramente entenderá los otros tenemos el búmetro que nos va a indicar entonces la reducción de ganancia aplicada de esa banda o sea el nivel de compresión que estamos aplicando a los graves en este caso activa si desactiva la banda desde acá desde aquí hacemos un escucha independiente de lo que estamos haciendo en esa banda de la compresión que estamos aplicando el carácter sónico y control dinámico que estamos aplicando y tenemos aquí para visualizar ganancia de entrada a estas bandas de los graves y ganancia de salida de las graves exactamente y luego tenemos los típicos controles de compresor usamos el umbral desde cual va a empezar a actuar en nuestro compresor compensación de ganancia manual para esta banda tenemos la relación que queremos aplicar de compresión el tiempo de ataque y el tiempo de liberación al final tenemos el auto para la liberación y tenemos aquí para trabajar esta banda con sidechain externo solamente ella o con sidechain ex interno como viene de forma predeterminada el plugin ya dependerá de tu dado como lo implementas en cubase es muy sencillo vamos a armar el plugin aquí para sidechain externo vamos al piñón y elegimos la fuente de sidechain así de sencillo entonces ya podrías implementarlo en cualquiera de las bandas o en las tres así de fácil es esto bastante versátil esta herramienta y desde acá podemos activar para agregar un poco de drive a la señal en la medida que subas esto podemos sentir más de saturación ese color analógico ese drive que agregamos con la señal y el led nos va a indicar entonces la intensidad de ese drive y tenemos aquí para jugar con procesamiento paralelo en esta banda el control de mezcla tu ajustes puede llevarlo un 50% y aplicar ese procesamiento tipo new york solamente a la banda de los graves y eso es común como puedes ver a todas las bandas la diferencia es esta pantalla crossover en donde definimos el cruce frecuencial tú eliges aquí donde terminarían las graves y donde empezaría las frecuencias medias igual lo podemos hacer con las frecuencias medias y altas y tenemos para linkear parámetros eso es interesante porque yo activo aquí y lo que yo aplique a las frecuencias medias lo estaría aplicando en automático a las frecuencias graves igual si el vinculo medias con altas lo que aplique acá estaría aplicando en las frecuencias altas así que esa versatilidad y flexibilidad como se dan cuenta cuando activas el link puedes ver cómo se enlazan acá en la parte inferior las bandas ya no estarían dos acá sino que sería una igual acá lo puedes ver también y por último tenemos acá el control de mezcla general para procesamiento paralelo ya aplicando los aplicando a la triple compresión y en la parte inferior tenemos acceso a la ayuda simplemente activas acercas el mouse y tienes un menú emergente con la explicación de cada uno de los parámetros desde acá activamos entonces la opción de escalar el plugin tenemos allí distintas tamaños algo útil para los que tienen pantalla táctil por ejemplo manipular más fácilmente los knobs con sus dedos o si trabajamos con portátiles visualizamos mucho mejor las etiquetas y los controles así que se agradece esta opción el hq el high quality nos va a ofrecer entonces mayor oversampling mayor calidad sódica evidentemente mayor consumo de recursos ahora si estás mezclando pues te recomiendo tener esto desactivado ya cuando vayas a exportar tu proyecto lo activas o si estás masterizando siempre tenlo activo ok para que lo hagas con la mejor calidad posible evitar procesos de aliasing por ejemplo acá nos dirá la versión tenemos aquí los preset tenemos una lista no son muchos preset como nos tiene acostumbrado ese cel pero son un buen punto de partida para la mayoría entonces simplemente eliges acá una opción un preset y partes desde el mismo te mueves desde los mismos con estas flechas y en la parte superior tenemos para hacer gestión de preset puedes cargar puedes sobre escribir guardar los tuyos guardar un tuyo como default revertir cambios en el preset que hayas hecho borrar preset copiar y pegar ajustes entre los estados a y b ok y tenemos aquí para hacer las comparativas entre dos estados dos ajustes distintos para saber cuál funciona mejor con tu sonido tu mezcla y desde aquí rehaces y deshaces ajustes así de sencillas de esta herramienta en cuanto a sus controles vamos aquí a las vistas hay chen y también tenemos entonces para aplicar un poco de filtrado a las distintas bandas desde aquí tenemos para jugar con los filtros tenemos campana tenemos aquí para jugar con un filtro de altas frecuencias puedes verlo acá tenemos aquí para aplicar frecuencias altas esto en cuanto a la frecuencia central si nos vamos a las frecuencias altas tenemos entonces para los bajos tenemos las altas y la campana tenemos aquí para escuchar de forma independiente también esta banda igual tenemos aquí para las frecuencias graves ok eso es básicamente pasemos a probar esta belleza entonces como te indique tengo una pequeña mezcla de referencia voy a hacer ajustes aleatorios y lo último que hacemos es probar algunos preset aunque no encajen exactamente con la fuente de audio de referencia pero es una buena manera de escuchar el plugin lo importante es escuchar el carácter que aplica el plugin a nuestros audios y luego ya con tus ajustes particulares logras darle el carácter que tú necesitas así que vamos con ello y Gracias por ver el video. 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 Este es nuestro G3 de la gente de SSL. Puedes probarlo tú mismo. Te dejo enlace en la descripción. Una increíble herramienta que va a cambiar la manera como procesas, buses, instrumentos y hasta tus mezclas y tus máster. Bastante versátil con este carácter sónico característico de Solis Technology y muy flexible. Pruébalo tú mismo. Enlace en la descripción. Yo me despido entonces con este video, esperando que la información te haya sido de utilidad. Si así lo fue, dale a conocer. Puedes hacerlo a través de PayPal o a través del botón de gracias. Te dejo enlace de ambos en la descripción. También déjanos un like. Comenta el video. Compártelo. Suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo video. Y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.